Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo seáis visionarios? PayPal. Cuatro motivos por los que invertir a largo plazo. Bueno, vamos con una nueva edición de esta serie de vídeos que estamos haciendo para cubrir las grandes empresas, quizás no tan del método visionarios, que como sabemos nos centramos más en ideas small caps, en ideas pequeñas, de empresas pequeñas, entre comillas para Wall Street es pequeño, como sabéis, pero que tienen un potencial muy muy grande de revalorizar en poquito tiempo. Y bueno, como vemos también en este tipo de empresas, PayPal, Amazon, Alibaba, Facebook y demás, que también hemos cubierto en anterioridad, pues tienen mucho potencial. Sabemos que también tienen ideas muy buenas, que son tanto del presente como del futuro, pero quizás debido a su envergadura, debido a que ya han subido mucho, debido a que están en etapas un poquito más maduras, pues obviamente el potencial quizás no es tan explosivo a corto plazo, pero sí que merece la pena cubrirlas y sobre todo entender cuál es bien el modelo de negocio y sobre todo qué es lo que va a pasar en el futuro con estas empresas, porque suponen también que pueden tener mucho potencial y de manera más sostenida, de manera, digamos, más como para inversión a largo plazo. Así que bueno, vamos a cubrir PayPal, que es una de las mejores empresas que tenemos hoy en día en la mira y bueno, obviamente los motivos por los cuales lo vamos a ver ahora, en concreto, cuatro motivos por los cuales creo que PayPal es una súper inversión a largo plazo. Bueno, disclaimer, la información que tenía es puramente educacional, consultas de esos financieros antes de tomar cualquier decisión. Yo lo que te voy a comentar, como digo aquí, es a nivel educacional, es lo que yo pienso, es lo que nosotros en Misionarios hemos llegado, digamos, como conclusión de lo que estamos viendo y nuestro veredicto final, pero obviamente no supone una recomendación de compra, venta, nada por el estilo. Tú tienes tu perfil de riesgo, que es distinto al mío, que es distinto al de cualquier otra persona, por tanto, tienes que consultar a esos financieros y él te sabrá decir mejor qué es lo que mejor te viene para ti, ¿vale? En función de tus objetivos, de tu perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, idea de empresa. Como siempre, bueno, el que no lo sepa, pues ya lo sabe, es una página web, es un portal online para hacer pagos online de todo tipo. Podemos hacerlo también a través de su app, tanto para Android como para iOS, etcétera. Y bueno, pues servicios, permite realizar pagos y transferencias de manera instantánea, fácil y segura. Y recientemente también han empezado con la concesión de préstamos con uso de inteligencia artificial. Este es el primer motivo por los cuales creo que PayPal es una super inversión a largo plazo, por el tema de la concesión de préstamos sumada a la inteligencia artificial. Es decir, se toma esa decisión de si te dan el préstamo o no gracias a la inteligencia artificial. ¿Por qué esto es, digamos, muy, muy eficiente, productivo, acertado? Porque al final, como sabemos y ahora veremos, PayPal es una empresa que tiene muchísimos usuarios, muchísimos datos, por tanto. Es decir, cómo consume la gente, cómo compra, cómo gasta, cómo mueve su dinero. Y eso se va quedando registrado. Pues si imaginamos lo multiplicamos por la cantidad de transacciones al día, por la cantidad de usuarios, pues obviamente es mucha información, es lo que se llama Big Data. Y un algoritmo de inteligencia artificial que pueda entender qué probabilidad tiene, mejor dicho, ese usuario o esa empresa a la hora de pedir un préstamo con PayPal, de repagarla, en qué tiempo, etcétera. Pues obviamente con todos esos datos es muy fácil de ver, ¿no? Ya sabemos que el inteligencia artificial se vuelve más inteligente o, bueno, como, digamos, es capaz de tomar mejores decisiones, cuántos más datos logre tener y por qué de esa manera va aprendiendo más, ¿no? Cuanto más capacidad tiene de aprender, pues hace más lista, etcétera, etcétera. Por tanto, PayPal está súper posicionada para eso, ya lo está empezando a hacer y le está dando muy buenos resultados. Entonces, claro, la moratoria va a bajar mucho porque ya no se van a conceder préstamos a gente que estadísticamente tiene un perfil de impago alto, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente lo va a hacer una empresa mucho más eficiente que quizá un banco tradicional que hoy en día, pues se tiene que comer con patatas la deuda de la gente que no le paga, de las empresas que no le pagan, se van a la quiebra, etcétera, etcétera. Por tanto, primer motivo por los cuales creo que puede ser, que le puede impulsar muchísimo a largo plazo a esta empresa es el tema de los préstamos con inteligencia artificial. Bueno, próximamente transacciones con criptomonedas. Esto también es algo que puede, obviamente, venir a ver a mucha gente para tener más acceso a este tipo de monedas. Y, bueno, pues, custodia, transacciones, etcétera, ¿no? Y, bueno, también, obviamente, reemplazo de la banca tradicional a largo plazo, ¿no? Esto sabemos que es algo que venimos comentando muchísimo. Ya, bueno, bancos como BBVA, Santander, etcétera, se están teniendo que fusionar porque ya no pueden, digamos, tienen que hacerse lo más grande posible antes de, bueno, de terminar quebrando, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, pues, si no acaban quebrando, acabarán vendiendo divisiones que ya no son, o cerrando divisiones que ya no son rentables y se quedarán con lo mínimo. Pero, obviamente, eso le va a hacer que disminuya mucho, ¿no? Que baje mucho la capitalización del mercado en esas empresas. Y creo que esa capitalización no es que va a desaparecer porque, obviamente, las transacciones bancarias y un banco sigue siendo muy importante, una figura muy importante en la sociedad en la que vivimos y en la economía, pero va a ser, digamos, trasladada, va a haber una rotación de uso desde que ya la está viendo, obviamente, al menos por mi parte y mucha gente que conozco, sobre todo gente joven, una rotación de la banca tradicional a esta banca online, rápida, barata, segura, etcétera, etcétera. Bueno, datos de interés, desde su IPO en 2015, el precio de sus acciones se ha revalorizado en más de un 1.650%, una auténtica barbaridad, imaginaos, en tan poquito tiempo, en apenas 5 años, que se te haya multiplicado, por tanto, tu dinero, ¿no? Es una súper inversión. Bueno, actualmente PayPal cuenta con más de 300 millones de usuarios activos en todo el mundo. Esto es una cifra que, obviamente, es muy, muy grande, muy, muy fuerte, pero si la comparamos con los usuarios que tiene Facebook, los usuarios que pueda tener o Instagram, es decir, es nada, falta muchísima gente aún por adoptar esta plataforma y, obviamente, aunque no es lo mismo Facebook, Instagram que PayPal, no tiene el mismo uso, nada que ver, pero sí que hay que entender que el crecimiento que hemos visto en estas plataformas de redes sociales y demás ha sido por el uso que le ha dado la gente, porque está muy contenta y demás. ¿Qué va a pasar cuando más y más gente empiece a abrirse estas cuentas de PayPal, empiece, como digo, a dejar la banca tradicional? Y, además, otro de los datos de interés y otro de los motivos por los cuales creo que puede ser una súper inversión a largo plazo, el segundo motivo es que, actualmente, tanto en América, en Norteamérica, Estados Unidos como en Latinoamérica, hay millones y millones de personas que todavía, a día de hoy, 2020, no tienen cuenta bancaria, ¿no? Y, entonces, PayPal puede ser una... puede entrarles por ahí a estas personas, puede entrarles a darles ese servicio y, por primera vez, porque realmente no necesitas necesariamente una cuenta bancaria, simplemente tú puedes haberte una cuenta con PayPal y puedes hacer transacciones sin tener esa cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ahí creo que también es otro de los motivos el potencial de crecimiento que tiene de gente que no tiene todavía ninguna cuenta bancaria y también de gente que aún no ha adoptado todo ese... todo ese... PayPal no ha adoptado todo ese número de usuarios que podría adoptar, ¿no? Y, fijaos, aunque ya pueda decir uno de... en cinco años subir un 1.650% es un montón y, obviamente, estoy de acuerdo contigo, pero no quiere decir que una empresa que ha subido mucho no siga subiendo porque, ya digo, faltan... somos 7 billones de personas en el mundo. Obviamente, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso a una cuenta bancaria, como digo, no todo el mundo tiene, digamos, interés en abrir una cuenta con PayPal, pero sí podemos estar de acuerdo en que todavía hay mucha gente, digamos, de Occidente, mucha gente que... que pueda tener una actividad como nosotros, ¿no? del día a día, pues, que vive, digamos, en un país como España, Estados Unidos, Europa, etcétera, en los cuales se utiliza el Internet, se utiliza todo el tema de pagos online y tal, y que esa gente sí tiene toda la capacidad de abrirse una cuenta con PayPal. Por tanto, ese es el segundo motivo de la masiva entrada que puede haber aún de usuarios, ¿vale? En el segundo trimestre de PayPal de 2020 sumó 21 millones de nuevos usuarios y 1.7 millones de nuevos negocios. Fijaos, en el segundo trimestre de 2020, solo en tres meses, PayPal sumó el 7% de los usuarios. ¿Cuánto es eso de crecimiento? Es una barbaridad que tú en un trimestre crezcas ya, siendo un montón de gente que crezcas aún así, lo que equivaldría, ¿no?, a día de hoy esos 300 millones, 21 millones de usuarios. Es un 7%, es una barbaridad. Por tanto, eso es lo que digo. Obviamente, ahora estamos con todo este tema del confinamiento, coronavirus y demás, pero fijaos cómo se está viendo beneficiada precisamente por esto, ¿no? Por tanto, bueno, vemos ahí que, aunque ha subido muchísimo, es verdad, estoy de acuerdo contigo, puede seguir subiendo mucho aún, porque, fijaos, 21 millones de personas que parecen poco, ¿no? 21 millones es un número que se dice fácil y rápido, pero es un 7% de crecimiento y es un montón de gente. Bueno, la tarifa que PayPal cobra por sus servicios va desde el 0% hasta el 5,4% de comisión por transacción. Aquí vemos que, eso, ¿no?, desde el 0% cuando haces transacciones entre familiares y amigos es gratis, es decir, cobra 0% y eso es el tercer motivo por el cual creo que PayPal es una superinversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando uno viene de un banco tradicional que le están cobrando siempre por respirar, por entrar, por decirte buenos días, y vienes aquí donde tienes el dinero en tu móvil, haces una transacción a un amigo rápido, le llega en el momento, no tienes que esperar, no tienes que estar viendo, a ver si has hecho la transacción, la transferencia antes de las dos, porque entonces ejecutan el Banco Central de España que todas las transacciones... No, eso es un rollo, eso es del pasado. Hoy en día quiero el dinero ya, me acabas de hacer esto, lo veo, me llega la notificación, me meto, está ahí el dinero, ya es mío, no hay ningún problema, eso es lo que quiero. Y obviamente lo que quiero es que me cueste gratis. ¿Qué pasa? Que toda esta gente cada vez queremos utilizar más este tipo de plataformas, es super sencillo, no entiendo por qué, si ya tienes mi dinero, ya tengo mi dinero depositado en tu banco, que en este caso es Paypal o el que sea, ¿por qué tengo que encima pagarte por una cosa que tú ya... O sea, ya te estoy prestando mi dinero prácticamente a un tipo cero? Por tanto, ¿por qué te tengo que encima pagar por una cosa? Sí, es verdad, estoy utilizando mi servicio, pero tú a cambio estás prestando mi dinero que yo ahora no lo necesito, tengo X dinero, lo tengo ahorrado, lo tengo ahí, estoy tranquilo, y no tengo por qué pagar más. Es un... O sea, creo que es bastante justo que yo pueda hacer mover mi dinero, que quizá incluso va a otra transacción de Paypal, a otro destinatario Paypal, como puede ser un amigo, como digo, un familiar, y para ti no supone nada, es una anotación contable, ¿no? Es simplemente, vale, el dinero pasa de ser del hoy a su amigo, o a su madre, o su padre, o lo que sea, su familiar, y ya está. O sea, no hay que hacer nada, no te ha costado nada, o sea, literalmente son bits de información que tú estás cambiando de un lado a otro, el coste de electricidad es 0,000000, o sea, es gratis, y en ese sentido no deberías cobrar por eso, porque yo, como digo, ya estoy depositando mi dinero, mi confianza contigo, y tú con ese dinero puedes prestarlo a otros, que a mí no me importa, mientras pueda. Eso es lo que se conoce, ¿no?, como el multiplicador bancario, por tanto, creo que ya está bastante bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que toda la gente va a querer, obviamente, depositar su dinero en Paypal, porque va a decir, bueno, no me cobras nada, la mayoría de las transacciones las hago quizá entre familiares, amigos, etc., o sea, que puedo, o gente quizá conocida, que puedo considerar también con familiares y amigos, por tanto, me sale gratis. Entonces, claro, todo ese dinero va a llegar a Paypal, y Paypal va a poder dar más préstamos, va a poder ganar más comisión con esos préstamos, etc., y, obviamente, le va a hacer que sea una empresa más rentable. Por tanto, tercer motivo creo que va a ser ese, ¿no?, el uso del reemplazo de esa banca tradicional que cobra impuestos, perdón, que cobra comisiones altas, que te cobra por respirar tal, por un modelo mucho más sencillo, mucho más barato y rápido y seguro. Bueno, Paypal ha sido una de las empresas reforzadas en 2020, habiendo superado su predicción económica en los últimos meses, gracias al crecimiento del comercio electrónico. Obviamente, estamos ahora con la pandemia y lo que estamos viendo es que muchas de las e-commerce, muchas de las empresas online son las que se están viendo beneficiadas, pero hay que entender que, de hecho, este es mi cuarto motivo por el cual creo que Paypal es una super empresa a largo plazo, hay que entender que esto no es solo una cosa circunstancial porque hemos tenido este confinamiento, etc., etc., sino que es algo que sí ha sido un catalizador, ha sido un empujón, por así decirlo. Vemos ahí ese crecimiento de 21 millones 7% de los usuarios gracias a este, o gracias o por suerte o por desgracia, de este segundo trimestre que hemos estado, pues obviamente más en casa, más pensando, oye, me voy a montar mi negocio online, o voy a comprar algo online porque estoy aburrido, quiero comprar un curso, quiero formarme. Muchas de las transacciones, obviamente, con visionarios se hacen con Paypal porque es una de las formas que ofrecemos para pagar los cursos, las suscripciones y demás. Gente que está, digamos, pensando, ostras, no me quiero quedar sin trabajo, me voy a articular, voy a hacer un curso online, voy a montar ese negocio que siempre quiero montar, voy a vender esto que tengo online. Obviamente, eso ha hecho que mucha gente se cree cuentas, empieza a pagar con Paypal, pasada más tiempo en casa, comprándola, etc. Y obviamente es lo que vemos que ha hecho crecer ese 7%, pero eso es algo que no es solo de ahora. Ya hemos visto como antes del confinamiento, incluso Paypal ha subido 1.650% y ha sido una empresa que ha tenido muchos usuarios, mucho crecimiento, pero esto que, digamos, hemos visto que ha pasado ahora, viene para quedarse. Es decir, vamos a seguir viendo esas transacciones. Esos 21 millones de usuarios seguramente están hablando con sus familiares, amigos, están empezando a cogerle el gusto a utilizar Paypal. Si bien lo utilizaron en su primer momento por algo necesario, por algo circunstancial, ya están acostumbrados y ya son usuarios y ya tienen, digamos, ese manejo con Paypal y seguramente que quizás no, obviamente, los 21 millones, pero sí gran parte de esa cantidad van a seguir utilizando Paypal en su día a día y, por tanto, digamos, la red de usuarios se va a continuar expandiendo. Por tanto, vemos que el punto número 4, digamos, de los motivos, el tema del e-commerce, el tema de todo lo que es las transacciones online, creo que es una de las patas del futuro importantísimas y Paypal, obviamente, está súper posicionado para ser una de las grandes, ¿no? De hecho, ya lo está haciendo. Así que, bueno, creo que esos cuatro motivos son los que van a hacer que Paypal sea una súper, súper empresa y que no solo suba 1.750 desde su IPO, sino que pueda llegar a 2.000, 3.000, 4.000% en muchísimo tiempo, ¿vale? Así que, súper inversión a largo plazo. Bueno, vamos a ver, obviamente, cómo todo esto se respalda por los fundamentales y el técnico, porque, vale, la idea es muy buena, nos están hablando muy bien de Paypal, incluso podemos haberlo utilizado y podemos creer que es un buen producto, pero, ¿qué opinan los institucionales? Es decir, la empresa es buena, la idea es buena y tal, pero ¿puedo ganar, además, dinero en bolsa gracias a invertir en ella? Pues eso es lo que vamos a ver. Tendremos que ver la confirmación del análisis fundamental y la confirmación, obviamente, del técnico, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí, como siempre, el gráfico de Paypal en Market Smith, gráfico semanal. Vemos que, además, precisamente está justo, justo, justo ahora tocando ya máximos históricos y vamos a ver un poquito de qué va esta empresa, ¿no? A nivel fundamental, fijaros, 258 billones de dólares. Tenemos un crecimiento bastante fuerte, 17, 12, 22, 25. Últimos dos trimestres con un crecimiento increíble. Estábamos rondando 12, 15%, de media 13%, pero gracias a estos últimos trimestres que hemos tenido, obviamente, de ese impulso por el confinamiento y demás, hemos visto esta explosión, 22% de aceleración en la facturación y 25% en el último trimestre, también, de aceleración de facturación trimestre contra trimestre, ¿no? Es decir, este trimestre contra el mismo trimestre, pero del año pasado. Y vemos también, como o no, en el EPS también un crecimiento bastante bueno, 50%, 40% en aceleración trimestre sobre trimestre en el EPS, el earnings per share, es decir, el beneficio por acción. Vemos cómo, además, en 2020 vamos a hacer, prácticamente, cuando se cierre este año, un estimado de 28% de crecimiento también año sobre año, 2020 sobre 2019. El año que viene, 2021, también se espera crecer alrededor de un 20%, lo cual es una barbaridad. Return on equity, 22%. Los fondos siguen acelerando, siguen acumulando esta empresa. Cada vez más fondos de inversión están comprando acciones y teniéndolas en su cartera como idea, obviamente, a largo plazo. Sabemos que los fondos de inversión no entran para salirse la semana siguiente a hacer una inversión a corto plazo, sino que entran para quedarse, para, precisamente, disfrutar de esos 1.000%, de 1.500, de 1.000% de rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y, bueno, obviamente, con estos fundamentales, es decir, con la empresa, como vemos, que con una muy buena idea, con una muy buena proyección, estando posicionada para ser una de las grandes del sistema financiero del futuro y del presente, pero también del futuro. Que, además, vemos que el dinero está llegando a las cuentas bancarias de PayPal, es decir, están facturando, están creciendo. No es chachara, sino que, realmente, estamos viendo cómo el dinero está llegando a las arcas, están facturando billones y billones de dólares trimestre sobre trimestre, las proyecciones son muy buenas. Obviamente, esto les dispara, digamos, la bombillita a los institucionales y ven, obviamente, que cada vez quieren tener más esa empresa, ¿no? Cada vez quieren acumularla más y vemos lo que está pasando, ese crecimiento. Y, entonces, ¿qué sucede? Que, obviamente, con estos institucionales, cuando quieren comprar, tienen tanto buying power, tienen tanto poder de compra, tantos millones que ponen en funcionamiento, que, cuando compran, acaban, sí o sí, arrastrando el precio, moviendo el precio. Y es por eso que este precio está, ahora mismo, este gráfico está en máximos históricos. ¿Por qué? Porque, tras la caja de armas que veníamos comentando durante mucho tiempo, con esa consolidación súper buena que tenemos aquí, digamos, de tight close durante unas semanas, tres semanas en concreto, vemos ahora que se producen esos máximos históricos. ¿Por qué? Porque eso es que hay demanda. El gráfico, digamos, el precio que va dejando una acción es el rastro que deja el dinero. Por tanto, si vemos que, digamos, el precio está apuntando al alza, está subiendo, está aproximándose a la parte alta o incluso en máximos históricos, lo que está pasando es que, obviamente, están comprando ese valor. No se mueve, el valor no llega a máximos históricos por arte de magia, sino que tiene que haber una demanda para que el precio suba, ¿no? Entonces, si esa demanda está ahí, ¿por qué es? Porque, como digo, a los institucionales les interesa. Si están invirtiendo ahora gente que gana millones en Wall Street y son la gente probablemente de la gente más inteligente y que sabe mejor hacer dinero, los fondos de inversión, los hedge funds y demás, que ganan billones y billones cada año, si están invirtiendo ellos hoy en día, ¿por qué crees que es? ¿Porque va a bajar el valor? No, seguramente que es porque va a subir con mucha probabilidad. No tenemos una bola de cristal, pero sí que podemos decir la idea es muy buena, está posicionada para el futuro, los fundamentales están ahí, están creciendo, el técnico está ahí, el gráfico está a máximos históricos, y es que un niño también puede sumar dos más dos y saber que eso es igual a cuatro, ¿no? Entonces, aquí sucede una cosa muy, muy similar. Estamos viendo que todas las indicaciones indica que esta empresa quiere seguir subiendo, mejor dicho, a máximos históricos. Fijaos, aquí tenemos ese gráfico mensual, tenemos esa consolidación. Después de, tras esta consolidación, la parte alta precisamente empieza la tendencia alcista. Tenemos otra consolidación aquí, en esta zona. Vuelve otra vez para arriba. Tenemos otra consolidación antes de querer volver a subir. Tenemos el caso del coronavirus. Y, bueno, hay un secado, obviamente, pero enseguida otra vez salimos escopetadísimos para arriba porque precisamente, además yo lo comentaba, igual que con Netflix y demás, cómo es posible que una empresa que precisamente se va a ver beneficiada con el tema del coronavirus porque más gente va a querer hacer cosas online, más gente se va a poner a comprar online porque no podemos salir de casa. Entonces, ¿cómo es posible que esta empresa esté tan barata? Pues, obviamente, también a largo plazo fue una de las empresas que dio punto de entrada para la estrategia de largo plazo y la verdad es que ha sido un no parar de subir, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos también cómo la operación ahora mismo está otra vez descansando para querer, está queriendo volver a subir, para volver a subir y continuar la tendencia quizá a irnos a 300, 400 dólares en el futuro. Por tanto, como digo, bueno, estamos viendo que todos los planetas están alineados, no nos estamos inventando nada, nos basamos en la probabilidad siempre para tomar las decisiones a la hora de invertir y estamos viendo que lo que dice es que esta empresa con mucha probabilidad tiene todas las de acabar subiendo muchísimo, ¿no? Así que, bueno, este sería un poquito el análisis y, bueno, ¿cómo encontrar la siguiente PayPal? Porque, bueno, ya hemos visto que PayPal ha subido 1.600%. ¿Tiene pinta de seguir subiendo? Sí, obviamente, pero podemos ser capaces de encontrar una empresa que está prácticamente su IPO o está en su SML o está, digamos, en la fase temprana de ese movimiento y podemos, idealmente, disfrutar de toda esa subida. Pues hoy la respuesta, obviamente, es sí. Podemos, digamos, sí. Sabemos que la clave es descubrirlas antes de que hagan ese movimiento porque así es cuando realmente podemos disfrutar de esa rentabilidad explosiva, ¿no? Si aprendemos qué características tiene este tipo de empresas, podemos, digamos, hacer la ingeniería inversa. Es decir, sé lo que voy buscando, voy a, quiero obtener algo de este estilo, de esta rentabilidad, qué características tengo. Entonces, si yo me voy para atrás y digo, vale, de todas las empresas que existen ahora mismo, cotizando actualmente, qué empresas cumplen con estas características y eso me dará, digamos, las futuras empresas que pueden hacer dichas rentabilidades, ¿no? Unas rentabilidades similares como las que hemos visto. Pues, obviamente, es algo que, digamos, te puedo enseñar en Visionary Bolsa. Visionary es el curso online que yo imparto. Y, bueno, básicamente, si entras en visionarybolsa.com y te registras poniendo tu nombre, apellidos e email. Te enviaré los cuatro primeros vídeos gratis a tu correo electrónico. Estos vídeos salen, bueno, el primero te va a llegar nada más registrarte y el segundo, tercero y cuarto te irán llegando a lo largo de los días. Así que tienes que estar muy atento a tu correo electrónico para ver cuándo te llegan esos vídeos y poder seguir aprendiendo. Y, bueno, al final del cuarto vídeo, si te interesa el método visionario, si quieres seguir profundizando y entender bien de cero a cien todo lo que tienes que saber para invertir en bolsa y ganar y rentabilizar tus ahorros al máximo, pues, obviamente, puedes apuntarte al curso y ya, bueno, empiezas con la parte teórica que, como sabemos, tiene una estructura de dos meses, la parte práctica de seis meses, etcétera, y te conviertes en un visionario y, bueno, estarás a tope invirtiendo y ganando dinero, que es lo más importante, ¿no? Por eso estás aquí viendo este vídeo hasta estos últimos minutos del vídeo. Así que, bueno, nos vemos en visionariosbolsa.com. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Dale a me gusta. Suscríbete al canal si no eres suscriptor de Visionarios Bolsa del canal de YouTube. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo. Y también abajo en la sección de comentarios cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, puedes hacérnosla ahí y te responderemos cuanto antes. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!